Le damos la bienvenida a esta hora al exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien nos acompaña acá en este especial de Noticias Capital. Señor exministro, Mauricio Cárdenas, bienvenido a este espacio. Gracias, Juan Carlos. Un gusto estar con ustedes. Exministro, hablando de la reforma tributaria, ¿en qué se equivocó el gobierno en este trámito de esta fallida reforma que en las últimas horas fue retirada por el gobierno nacional? ¿Cómo se equivocó el gobierno nacional? A los colombianos de mayores ingresos. Ellos son los que tienen que hacer un esfuerzo para apoyar a los sectores más pobres. Se habló del momento que por causa de la pandemia no era la alternativa que podía utilizar el gobierno nacional para sacar adelante una reforma. No había tampoco acuerdos en el Congreso previos para sacarla adelante. O sea, se sumaron todos los males en este preciso momento, pero sí es necesaria la reforma tributaria de todos modos para la salud financiera del país. Así es, Juan Carlos. Por dos razones. Una, porque hay que llegarle con un apoyo a 21 millones de compatriotas que no tienen para comer ni para pagar un techo. Esa es una realidad y esa realidad no la podemos ocultar. Yo lo que estoy proponiendo es un programa de 90 mil pesos por persona por mes a cada uno de esos 21 millones de colombianos que están en condición de pobreza mientras salimos de esta crisis. Pero también la reforma debe ayudar a reducir el déficit fiscal, porque en este momento es demasiado alto y eso ha generado un problema de confianza. Y se habla de que Colombia pueda quedar en una condición de bono chatarra, es decir, que pierda la calificación de grado de inversión, que es lo que nos permite acceder a una gran cantidad de inversionistas que ven en Colombia un país de bajo riesgo. No podemos perder eso. Entonces también hay que reducir el déficit fiscal. Entonces se necesita una reforma tributaria con 7 billones de pesos para la nueva política social, para repotenciar la política social y otros 7 billones de pesos para reducir el déficit fiscal y asegurar el grado de inversión. Además se requiere mejorar y corregir en un área en la que yo creo que el gobierno se equivocó la comunicación. Al electorado hay que trabajarlo y tratarlo como una persona adulta que se le debe explicar una y otra vez la necesidad de esto. El gobierno tiene que comunicar más efectivamente. Y se requiere empatía porque se requiere decir, mire, esto es para ayudarle a los más pobres de Colombia y busquemos esa solidaridad entre los más ricos de Colombia. Y eso todo el mundo lo entiende. Y eso es necesario. Y sobre todo es posible. Entonces esa es la reforma que hay que impulsar. Y ahí es donde yo creo que el gobierno tiene que trabajar de aquí en adelante. Ex-ministro, ¿cree usted que el gobierno se demoró en retirar este proyecto? Pues ya Jaira, es fácil uno en este momento decirle al gobierno que lo debe haber hecho antes, etc. Yo creo que el proyecto tenía buenas intenciones, buscaba este elemento de solidaridad, pero se equivocó porque el país lo entendió como que se le iba a poner una carga adicional a la clase media. Personas que ganan dos millones de pesos al mes, que hoy no pagan impuesto a renta, iban a tener que pagar. Personas que hoy no pagan el IVA por la leche o el huevo o el pollo, iban a tener que empezar a pagar. Entonces ahí es donde el país no conectó con esa propuesta. Lo que se vio haber hecho desde el principio es decir, vamos a buscar la solidaridad de los sectores económicamente más pudientes, porque eso sí se entiende. ¿Y cómo se puede hacer? El impuesto al patrimonio lo pagan quienes tienen patrimonios altos, 5 mil millones de pesos. El impuesto a los dividendos lo pagan quienes tienen inversiones en acciones y sobre todo a partir de dividendos de 30 millones de pesos. Obviamente es el grupo de colombianos en mejor condición económica. Una disminución de las rentas exentas, que son las que utilizan las personas con mayor capacidad económica. Una persona de ingresos medios no tiene rentas exentas porque se tiene que gastar todo el sueldo para vivir. No tiene cómo ahorrar para una pensión o no tiene cómo pagar un crédito hipotecario de su sueldo. Tiene que gastárselo todo pagando el arriendo y pagando la alimentación. Entonces estos impuestos que se sabe que los pagan los colombianos en una condición económicamente más favorable, son los que había que reforzar para buscar los recursos para fortalecer la política social. Y si me permite, Jaira, un punto más. Le llegó la hora al impuesto a las gaseosas. Ya lo adoptó México, Ecuador, Chile, Perú. ¿Por qué? Porque las gaseosas no son buenas para la salud. Entonces en la medida que tengan un precio un poco más alto, vamos a evitar adquirir malos hábitos. Y eso de paso nos deja un billón de pesos que se necesita para hacer la política social. Entonces yo creo que ese es un tema que también tenemos que volver a revivir. Yo lo introduje en el 2016 en un proyecto de ley que desafortunadamente me lo rechazaron en ese artículo, tanto desde la derecha como desde la izquierda, pero les llegó la hora al impuesto a las gaseosas. Me gustaría ahora preguntarle a qué se debe la falta del diálogo del gobierno con los sectores sociales. Es decir, hay varios reclamos que estaban en pausa por la pandemia, pero que seguían ahí. ¿No tenía previsto el presidente esta respuesta de la ciudadanía? Pues las movilizaciones son imposibles de predecir, pero hay que tener siempre un vaso comunicante. Hay que estar oyendo la opinión pública, el sentimiento. Yo pienso que el gobierno pues pudo haber escuchado este clamor antes de que llegáramos a este punto, pero no llevamos sobre mojado. Ya lo que me parece a mí es empezar a rectificar. Entonces, por un lado, pedirle a las personas que están movilizadas que paren esas movilizaciones y pedirle al gobierno que rápidamente convoque a los diferentes sectores políticos alrededor de esta propuesta que yo he llamado 7 más 7. 7 billones para reforzar la política social, 7 billones para reducir el déficit fiscal. Ganan los sectores pobres del país porque hay 90 mil pesos por persona para amortiguar esta crisis. Y ganan los empresarios porque se mantiene el grado de inversión de Colombia. Es un gana-gana, 7 billones, 7 más 7. Y yo creo que alrededor de esta propuesta se pueden empezar a tejer una serie de consensos políticos porque aquí lo que necesitamos es que el país sea viable el próximo año. Y los grandes debates los vamos a dar de cara a las elecciones presidenciales del 2022. Los grandes temas, el papel del sector privado, las relaciones económicas internacionales, el acuerdo de paz. Todo eso lo debemos discutir para el 2022. Pero aquí se trata es de amortiguar esta crisis y de evitar que Colombia pierda el grado de inversión. ¿Qué debe pasar con la austeridad en el gasto? También importante si estamos pensando en el próximo año para el desarrollo también de políticas sociales que van complementadas. Qué buena pregunta, Juan Carlos. Lo voy a haber dicho desde el principio. Esto debe incluir como parte del acuerdo que el gobierno que está gastando mucho presente un proyecto de ley de presupuesto general de la nación para la vigencia del 2022 que vuelva a los niveles que tenía en el 2019, con excepción de estos nuevos programas sociales. Dejemos estos programas sociales por fuera que puedan crecer, que puedan tener más presupuesto. Pero todo lo demás que se recorte y se reduzca al nivel que tenía en el 2019. No podemos darnos el lujo en este momento de mantener unos excesivos niveles de gasto en los demás sectores. Entonces se protege lo social, pero lo demás que vuelva a donde estaba en el 2019. Doctor Cárdenas, mucho se habla de quién podría ser el próximo ministro de Hacienda. ¿Tiene usted un perfil, una característica especial de quién debe ocupar ese cargo? Yo pienso que debe ser una persona que no puede improvisar, porque esa persona tiene que sacar en 45 días una ley. Entonces nadie puede llegar a aprender de ese cargo en estos 45 días. Tiene que ser alguien que ya haya tenido cierta exposición a estos temas. Yo creo que hay muy buenos viceministros, viceministras que han ocupado esa cartera. Qué bueno sería que fuera una mujer. Sería maravilloso. Sería la primera en la historia de Colombia. Hoy Estados Unidos tiene una mujer en el Departamento del Tesoro. La primera vez en su historia. Ojalá que Colombia se ponga a tono con esto. Hay viceministras maravillosas que trabajaron en varios gobiernos que pueden servir para hacer ese papel. Pero que sea al mismo tiempo otro requisito. Técnico con cintura política. Que enfrente a la opinión pública. Que le hable al país. Que tenga cercanía con el país. Y que sea al mismo tiempo equidistante de los diferentes sectores políticos. Que no se sienta identificado específicamente con un grupo político. Porque ahí es donde empiezan los problemas. Entonces son requisitos que apuntan hacia una persona técnica con manejo político. Y sobre todo con accesibilidad desde el punto de vista de los medios de comunicación. Para que el país los conozca. Porque aquí lo que faltó fue mucha comunicación. Hay que comunicar mucho. Estos temas no son fáciles. Pero fíjense que lo que les estoy proponiendo. Cualquier colombiano va a estar de acuerdo. Que los más ricos de Colombia pongan unos impuestos adicionales. Para apoyar a los más pobres de Colombia. Yo creo que por ahí se tiene que construir una fórmula. Doctor Cárdenas, con su experiencia, cuando usted le tocó liar muchas de las políticas del Estado frente al Congreso. ¿Cómo hacer para llegarle al Congreso? ¿Cómo hacer para llegarle a los políticos sin necesidad de la denominada mermelada? ¿Cuál es la fórmula mágica? De nuevo, la persuasión. Los congresistas, la verdad, el país considera que es un proyecto de ley. Llega al Congreso y se vuelve una cosa completamente transaccional. Y se vuelve también llenos de micos. No. El congresista sabe perfectamente que su reelección está en juego. Y hacer algo malo es tan perjudicial para su reelección como no hacer nada. Si el Congreso se queda quieto ahora, muchos congresistas pueden perder su reelección. El Congreso tiene que salir y poder mostrar. Mire, ante la gravedad de la crisis, tomamos estas medidas. Y le estamos dando salida a Colombia por dos, tres años más en política social. Entonces, el Congreso va a ser receptivo a estas fórmulas que les permita tener un discurso. Y esto desde la izquierda hasta la derecha. Un discurso frente a las próximas elecciones. Si llegan a las próximas elecciones con las manos vacías, diciendo aquí no hicimos nada, la legislatura pasó de largo y el país sigue en estos problemas, el electorado los va a castigar. Entonces, el Congreso tiene esa responsabilidad. El Congreso normalmente actúa cuando hay de por medio, digamos, temas tan delicados como estos y sobre todo unas elecciones que al que no haga la tarea, al que no apoye estas iniciativas, el electorado seguramente se lo va a reclamar. Ex ministro, ¿qué hacer con esas cifras de pobreza, con las cifras de desempleo? También es otro de los retos que tiene que afrontar el gobierno, sobre todo en un año preelectoral y a año y medio de entregar la presidencia. Va a ser un momento muy difícil y con una reforma tributaria que puede estar analizándose en el Congreso finalizando este año. Yo diría que ese es el principal problema que tenemos hoy en el país. Hay 21 millones de colombianos que están en condición de pobreza. ¿Qué significa estar en condición de pobreza? Que su ingreso es inferior a lo mínimo para alimentarse y para pagar una vivienda. Estamos hoy hablando más o menos de 360 mil pesos al mes por persona. O sea, que en un hogar de tres personas, casi un millón de pesos, por menos de un millón de pesos en un hogar de tres personas, se está en condición de pobreza. Entonces, hay cuatro millones de personas más en esa situación desde el último año para acá. Cuatro millones en las ciudades de Colombia, en las 23 principales ciudades de Colombia. De esos cuatro millones, un millón está en Bogotá. Bogotá tiene un millón más de personas en pobreza hoy que hace un año. Entonces, ¿qué hacer con eso? Hay dos fórmulas y las propuestas mías van orientadas en esas dos fórmulas. Uno, tender la mano, es decir, 90 mil pesos por persona para que este hogar no se muera de hambre. Pero al mismo tiempo hay que generar el empleo. Entonces, la política social, que yo considero se debe repotenciar, debe incluir un subsidio a los empleadores para que generen empleo. ¿Cómo puede ser ese subsidio? Decirles, mire, si usted va a emplear a alguien de salario mínimo o dos salarios mínimos, no pague aportes a pensiones el primer año, los primeros dos años. Para que haya un gancho, para que se vuelva a contratar esa mano de obra. Entonces, hay que pasar a subsidiar la generación de empleo. Son los dos elementos de la política social nueva. Una política social, digamos, que cambie frente a lo que venía de atrás. Generación de empleo subsidiado y apoyos mientras las personas están en la pobreza. Cuando la persona sale de la pobreza, ya no debe seguir recibiendo los 90 mil pesos mensuales. Eso es lo más importante. Entonces, aquí se necesita actuar en los dos frentes, empleo y apoyo. Porque el empleo se demora un tiempo en actuar. Y mientras no se generan los empleos, la persona tiene que contar con esos 90 mil pesos mensuales. Bueno, doctor Mauricio Cárdenas, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Noticias Capital. Bueno, muchas gracias a ustedes, Juan Carlos. Como siempre...